No listo, ratas de mierda. ¡No, es una trampa! ¡No suban! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Todo bien? Hola, hasta la 2 de TR, eh. ¿A 2? Se levantó el piso. Si, te imaginas que se nos está. La trampa más grande. ¡Ah, no, no es! ¡No es! ¡No, no es nada! Capaz que hay un split más grande que la zanja de tu vieja. Bueno, la bajaste el toque. Me saco la skin, me saco la skin. ¿La subís? ¡Eh! ¡Tiene barra el chimben! ¡No! Espera, ¿sabe cómo le voy a bullear el cartel? ¡No se puede bullear el cartel! ¡Abreme! ¡Abreme! ¡Oh, man! ¡Oh, shit! ¡Entre, hola! ¡No, mira, lleno de restos ahí abajo, boludo! ¡No! ¡No se cayó! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Que no se cae! ¡Para otra lado! ¡Para otra lado! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No! 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 ¡Le bajaste la locura, Serge! ¡No! ¡Ya no me tiras, eh! ¡No me pedo! ¡No! ¡Tírense, tírense! ¡No! ¡No me pedo, Serge! Ey, por favor, se los pido. ¡Ja, ja! ¡Decime porfis! ¡Decime porfis! ¡1,5! ¡Decime y agarre su porfis! ¡Esperá que la tengo a la Olivia! ¡Olivia! ¡Olivia! ¡No! ¡Se están pegando! ¡Le tiré una pote, eh! ¡Ah, no! ¡No! ¡La bajó! ¡La subiste! ¡Noooo! ¡La volvió, Edgar! ¡Yo le estoy haciendo 1v1! ¡Se la tiré! ¡Hola, Serge! ¡No! ¡Tírense, porfis! ¡Uh! ¡Eso va a ir al principio del video! ¡Evo parmiadísimo! ¡Nos fuimos, boluda! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas que no le perlemos, ¿no? ¡No! ¡Este server no es caer! ¡Estoy morido, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué! ¡Por qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La rebaja, este server! ¡Ja, ja, ja! Hay que buggeársela y perlearle Dale, uno que lo empuje y el otro que le pegue y el otro que perlee ¡Fruciato! ¡Fruciato! ¡Ay, mira, está bajando! ¡Fruciato, pegale! ¡Empujando con la parada! ¡Ey, lo pudo! ¿No ves que me estás tirando para atrás? ¡No, no, sí! ¡Es un inútil! Entramos un discapacitado en la faction ¡Ahí está! ¡Pero correte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás rebajando, boludo! ¡No, no! ¿Por qué me pegó a mí? ¡Encima la king del rich! ¡Dale, dale, dale! ¡Está! ¡Me metí! ¡Muena Senke! ¡Muena Senke! ¡Mentira! ¡Muena Senke! ¡Senke! ¡Senke! ¡Correte! ¡Correte! ¡Me muero! ¡Me tomo un ocho! ¡Listo! ¡Yo tomo un ocho! ¡La señora locura! ¡Me quedé buggeado! ¡La re subió, amigo! ¡Permiso! ¡Hola! ¡Permiso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo vamos? ¡Tienes king de missile! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Me cerró! Siempre descansa... ¡Jekit bar! ¡Tiene problemas de comprensión! ¡Por favor! ¡Eso tiene bar! ¡Eso tiene bar! ¡Jekit! ¿Dónde está el bar? ¡No, no suba! ¡No suba! ¡Eso es idiota! ¿Cómo vas a subir, amigo? ¡No! ¿Y ahora? ¡Me dejaste sube! ¡Le han nacido B1! ¡Ponete bard! ¡Ponete bard! ¡No! ¡Tiene que bajar! ¡Tiene que bajar! ¡Tiene que bajar! ¡Ya sé! ¡No! ¡Tiene que bajar! ¡No, no toques! ¡Me tiro! ¡Me tiro con presión! ¡Hola presión! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andamos? ¡Eh! ¡Gekit! ¡Se cayó uno! ¡Se cayó uno! ¡No! ¡No me tengo! ¡Full base! ¡Estoy full base! ¡Full base! No, no salgan, no salgan, no se metan ahí, ya está Pará, pará, que yo tapo el cartel, yo tapo el cartel ¿Qué hizo el...? Es que quitar... Bueno gente, esto no lo grabé No puedo Yo la seque Está rebajando Es una alarma de mierda, ¿quién la tiene? No, 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 estoy bugeado, ayuda Ahí está El vecino no tiene ganas de callar hace un ratito, ¿no? Tomada, frozen No, no, para allá vengo, ¿qué es esto, amigo? Ahí está, aquí todo el bar, acá, acá papi Acá papi Esto resulta, resulta, esta es de los años 90 ¿En serio? Vamos, vamos Amarillo, frozen Dejo de irte, dejo de irte No, 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 porque Ey, no, no, que no suba Que no suba No, listo, ratas de mierda No, es una trampa, no suban Es una trampa No, amigo, dale, boludo Encima me están recagando, pegando La están rebajando, boludo Por qué subí, culpa de resulta Que me dijo que podías bajar de vuelta, boludo Estoy andando a Manu No, 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 quiero pelearlo Acá está la ruta Ya regeneraron Nos vamos No, no, Nel 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 Yo ya me vestí Hola, Nel Ey, ¿qué hace? Quiere reputear, quiere reputear la ruta Yo ya me vestí Trenchu, Trenchu No, si ya me cambié Ya me cambié No suban No, no Vámonos, yo me voy por el LEN, nos vemos Sí, chau No se podemos, estamos estagiados En este segundo me voy En este segundo nos vamos 18, 17, 16 No, mira, tiene el arquito, el Rich MC, boludo Miren, está mirando a mí, ¿sabes? No, me pegaron No, no, salgan de ahí A mí también 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 No, no, no Me trapeó, pero de pedo No, no ¡Noooo! ¡Jajaja! 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 Amigo, es un inútil. Ponete bard. Sí, bard acá adentro, ¿no? Reforme más rápido, más que nada. No te puede farmear porque hay tanta idea de no poder romper bloques. Ponete. Ponete bard. ¡Ya me puse la bard! ¡Ellos tienen bard! Ponete bard. ¡Ay! ¡Ay! Con Wider no me dio los Kora. Ponete. Dame fuerza a dos. ¡Pacá! Es que me descarga que la tengo hace media hora. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Mato el misoid! ¡Yo mato a uno, Manuel! ¡Maten a uno, porfa! ¡No la estoy pasando bien! ¿Se quiere meter a toda costa? Nada, se metió. Te ayudo, te ayudo, resu. ¡Eu! ¡Que nada! ¡Tagguenlo a todos, boludo! ¡Lo tagguenlo! ¡Tagguen el miso ahí! ¡¿Me metan con miso ahí?! ¡No! ¡Metete, metete! ¡No tengo miso ahí! ¡Cerró, cerró la puerta! ¡Fuerza! ¡No, pero va a subir por acá! ¡Bajo, bajo el otro, bajo el otro! ¡No! ¡Hola, culo con caca! ¡Me duele la mano! ¡Eu! ¡Va a venir conmigo! ¡Voy, voy, voy! ¡Eu! ¡Toy acá, estoy acá! ¡Toy acá, tranqui! ¡Pero le estoy dando la pijada de su vida, amigo! ¡Aviso a que me quedan 35 segundos de... ¡Ey! ¡Está trabajando! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya F2, ya F2! ¡Eu! ¿Tiro Wither para detallarlo o no? ¡No! ¡No, te vas a cancelar el F2! ¡Ah, te vas a cancelar! ¡Ah, te vas a cancelar! ¡No! ¡No! ¡Me metí con él! ¡0,1! ¡Ahora te paso el video! ¡0,1! ¡0,1! ¡0,1! ¡0,1! ¡Te lo juro! ¡Tirá, no! ¡Tirá, no! ¡Tirá, no! ¡Tirá, no! ¡El Rich me talló, boludo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Cuidado con Misa! ¡Cuidado con Misa! ¡Ah! ¡Te quiere flechar por acá! ¡No, dejo! ¡No, dejo! ¡Te quiere flechar por las quitas! ¡No, no! ¡Pero no puede! ¡El Arriba Hall, Richard! ¡No! ¡Sí que no! ¡No, me tiró! ¡Wear, boludo! ¡Es el VAR! ¡La tengo por el Nether! ¡Y me hicimos esto muy raro! ¡Puedes parar, rato de mierda! ¡Te voy a bullar todo! ¡Pero todo te voy a bullar! ¡Jajaja! ¡Lo tengo a Misa! ¡Lo tengo a Misa! ¡Se metió a Misa! ¡Se metió a Misa! ¡No, no! ¡A Misa! ¡No, a 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 Misa! ¡Ya, esto va a taggear! ¡Dale! ¡Ey! ¡No tenés arco o le taggeaba el VAR! ¡Ah, no! ¡Te imaginás que podés el VAR! ¡En el peor te entraste! ¡Frocio, sos una larva, boludo! No, j�unto, ¿o qué? ¡Juele que! ¡Frocio! ¡Están de puta merda! ¡Frocio! ¡Dale, dale, dale! No, 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 me llega a tallar Ey, un erizo Es fuerte, es fuerte No, ¿Quién está sin? 15 segundos ¿Qué le pasó? No, uy, Amoratin 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, 4, chau Bajo Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, mejor no me voy No Me fui, me fui, me fui Está bien, imbécil Está bien, pero pica, pica con el pico No, pica con la pala Nos vamos, Rezu, nos vamos Nel, Nel, hay que matarlos Son muy melos, hay que matarlos Estoy bajando, nunca bajé tan rápido ¿Le llegan los efectos ahí? Avicen No te metas No te metas No te metas que terminamos como misa Digo, como fraciao Ahí está, fuerza también llega Uy, pero acá Fuerza 2, fuerza 2, papi Fuerza 2 Esto no es coca, papi Esto no es coca, papi Che, te pregunto Me estaría gustando que... No, la bajaste Tranquila, tranquila, tranquila Acá no sale, acá no sale Acá no sale si yo no salgo con él Te poteo, te poteo Trenchu, 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 trenchu Trenchu, trenchu, trenchu Trenchu, trenchu Te estoy poteando, te estoy poteando Avísame cuando te potee, amigo Se comió el 8 Permiso A mí también me gusta Me encanta la encantadita Ponete en la placa, amigo Porque si no te va a matar No, no, yo estoy en la placa Yo estoy en el otro A mi tanto le a ese Si se quiere ir, yo me voy con él Escuchame, avísame cuando te poteo No, me comió el 8 No, sí, por eso Pero cuando termine Acá la puedo luchar Salió el bar Dale, fuerza vos Te cerró, resu No podés salir, amigo Lo bajó Yo, tenés bar Vos decime lo que querés Yo te voy a decir Trenchu, trenchu, trenchu Trenchu, estrenchu Comete manzanita Le va a abrir, le va a abrir Que le haga la mejor Así salió Dale, fuerza vos No, no, no Me estaba comiendo la manzanita Le estoy dando fuerza Dame fuerza a dos, amigo Dale, estoy dando Le rompí la vuelta Le maté Le maté Tengo arco, tengo arco Te imaginas que me puedan farmear Era P1 La concha de la lora F-Stuck Mira, rompí atrás Que le un pico ¿Qué haces ahí, Timben? Hola F-Stuck Que no me toquen F-Stuck No, se desconectado No, se desconectó al otro A ver, ¿cómo? Pedime, pedime Ya, Matin, porfis Recopere No, rata Sí, alt, F-Z Esto, nunca puse en tu audio El chiste en el video No ¿Por qué? ¿La estás rebajando? No Por el Nether, boludo ¿Se desconectaron? Sí, se desconectaron La hicimos, pero de perla Mira, mira, me lo ha frunciado Me lo ha frunciado Dando vuelta Como un topo, boludo ¿Me lo estás rebajando? Tira el fijo Tira el fijo Tira el fijo